Música Música Oh, jaané man re, oh jaané man Oh, jaané man re, oh jaané man Moneebaa ganre en pukmu raachan Auntorbaa kholre gimba sae na Aamai yaadula, aadegae re na Aamai yaadula, aadegae re na Oh, jaané man re, oh jaané man Oh, jaané man re, oh jaané man Oh, jaané man re, oh jaané man Yo, 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 yo Amaiña dulce de queiría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!